Seguramente os acordáis de la polémica que se levantó después del Gran Premio de Asesvajan en Baku con aquellas puntas del ala del McLaren, ¿verdad? Pues hoy en las fábricas de lecciones vamos a hablar de eso, del mini DRS de McLaren. Y para esta fábrica de lecciones necesitamos tres cosas muy básicas. El ala trasera, fabricada en el sim de la UPC, un poco modificada. Dos anamómetros para medir la velocidad del aire. Y el soplador, que nunca falta en nuestra fábrica de lección. Pues bien, seguramente habréis visto alguna vez en las redes sociales estas imágenes. Sí, con el McLaren, que a partir de media recta se le empezaban a levantar esas puntas del biplano superior, del ala del DRS, del Drug Production System, que se abre y que se cierra, pero que mientras estaba cerrado se empezaban a abrir las puntas. Se levantó mucha suspicacia, se levantaron muchas protestas. Primero las redes sociales, luego de los equipos hacia la Federación Internacional por ese sistema, que decían que era no acorde con el reglamento o con el espíritu del reglamento. Y finalmente, en la siguiente carrera, que fue en Estados Unidos, la McLaren tuvo que modificar esas alas. Pero para ello, vamos a hacer una demostración. Que ya sabéis que mis demostraciones, la mayoría de veces, no son ni mucho menos científicas. Que me perdonen todos los aerodinamicistas, porque esto de científico tiene muy poco, pero sí que es muy visual para entender lo que hacía este sistema. Esta ala, la ala que hemos hecho con el SIM de la UPC, una ala estándar, vamos a decir, que tenemos el plano principal, el plano superior, que es el del DRS. Y lo que he hecho aquí es dividirla en dos partes. Una ala, vamos a decir, estándar. No voy a decir legal, voy a decir estándar. Con este plano continuo del DRS del elemento superior completamente liso y continuo a la estructura del ala principal. Y en este lado, en vuestro lado izquierdo, esta punta levantada del elemento, que es lo que veíamos en esa ala del McLaren al final de la recta, cuando llegaban entre 320 a 350 kilómetros por hora, que es la velocidad máxima que se llegaba al final de recta del circuito de Paco. Mira, voy a sacarle esta funda, que es la que cubre los tubos. Aquí tenemos este actuador del DRS, para entender básicamente lo que hace un sistema de DRS, que seguramente ya lo sabéis. Lo que hace es abrir el elemento y cerrarlo. ¿Qué pasa cuando sucede esta ala se abre? Pues que el coche va más deprisa, coge más velocidad. ¿Por qué? Pues porque se colapsan. Al abrir aquí, perdemos carga aerodinámica, generamos menos resistencia al avance, el aire va mucho más plano y por tanto le generamos menos resistencia y por tanto tenemos menos velocidad. Técnicamente los aerodinamicistas nos van a decir que esto rompe las estructuras aerodinámicas y que también se pierde la carga del aero principal de las pequeñas alas y del difusor y se genera este efecto que hace que el coche corra más. Algunos coches con más, o algunos equipos, lo han conseguido darle más eficiencia y por tanto ganar mucha más velocidad con el DRS abierto. ¿Qué le he hecho en esta ala? Muy sencillo, pues le he puesto dos enamómetros en cada esquina. Fijaros, uno en esta esquina y otro en esta otra para medir la velocidad del aire. Una demostración muy rápida. Saco mi soplador, voy a arrancar las alas a los anamómetros para medir la velocidad. Si os acercáis aquí veréis que nos mide la temperatura del aire, que para este experimento no nos influye mucho, y el otro, la velocidad, aquí lo tenéis en este medidor, la velocidad del aire, ahí está rodando, metros por segundo. Los dos están a la misma temperatura, los dos están a cero calibrados perfectamente. Voy a hacer una pequeña demostración para que entendamos el efecto del DRS. Muy sencilla. Si veis en el ala que está normal, voy a soplar con el DRS cerrado. Sería cuando estamos liderando la carrera y la velocidad que obtenemos del aire es esta. Pero obviamente si abro, vais a ver que la velocidad cambia. Tenemos el flujo de aire pasando por dentro del ala, menos resistencia al avance, se genera menos carga aerodinámica, se rompen las estructuras y tenemos más velocidad punta. Muy bien, pues ya tenemos un primer indicativo de lo que hace el ala. Pero ¿qué pasa cuando realmente utilizamos este sistema? ¿Qué pasa cuando tenemos las puntas del ala del sistema del biplano, de este elemento, levantadas al final de recta? ¿Hay beneficio? ¿No hay beneficio? Algunos estudios que he oído dicen que al final de recta podrían suponer unos 2-3 kilómetros por hora. Ni tan mal, porque no solamente lo que pueda beneficiar a la hora de esta apertura que nos queda en esta esquina, sino que el efecto que genera sobre las estructuras aerodinámicas del ala con el consiguiente beneficio. El trabajo empezaba con Breno, sentados delante del ordenador con el programa de CAD para ir dando forma a las estructuras del ala a partir de esas fotos que yo había tomado en el pitlane. Y también del sistema de activación, de apertura del elemento superior del ala, algo muy importante en esta Fórmula 1 moderna. Con esos archivos me iba al CIM de la UPC en Barcelona para, en los programas de simulación, empezar a poner todos estos diseños en las máquinas de fabricación de prototipado rápido que empezaban a dar forma real a todas y cada una de las piezas que componían esta ala trasera del reglamento 2022. Las máquinas incansables día y noche dando forma a las piezas a través de fundir este especie de plástico, que no es otra cosa que pelea, para tener todas las piezas terminadas. Después de un breve proceso de pulimiento, había que ensamblarlas, ajustarlas para ir montando las piezas y, sobre todo, ajustar el sistema de activación con ese pistón neumático que nos permitiría, con un poco de presión de aire, activar, abrir el sistema de RS. Y ahora sí, una capita de pintura y al circuito. Vamos al grano. Vamos a hacer primera demostración. ¿Cuál es la velocidad del aire cuando estamos soplando en un plano continuo, sin el Mini DRS? Aquí tenemos el soplador. Vamos a ver qué valor nos da. Espera, que me voy a poner así. Y así lo puedo ver mientras os lo estoy cantando. Venga, vamos allá. Estamos soplando y estamos viendo 3, 3,5, 3,7, 4. Llegamos a 4 metros por segundo. Entre 3,5 y 4 metros por segundo. Pero, ¿cuál es la velocidad cuando estamos soplando en un sistema con el Mini DRS, la punta del Mini DRS abierto? ¿Aumentará? ¿Disminuirá? Bueno, yo creo que todos lo habéis ya adivinado. Pero hay que verlo. Hay que hacerle la demostración. Vamos a soplar, más o menos en la misma posición. 5, 5, 2, 5, 3. Estamos por encima de 5. Eso significa que hay, obviamente, una diferencia notoria. No llega al doble, pero hay una diferencia notoria de velocidad de aire entre la esquina con el DRS y la esquina sin el DRS. ¿Ventaja pequeñita? Sí, pero los pequeños detalles son los que hacen que la Fórmula 1 o que los coches sean rápidos. Y en esta ocasión, seguro que fue una pequeña ventaja, algo que la Federación Internacional, y en eso me gusta, ha sido capaz de reaccionar para que los equipos que estaban intentando este sistema tuvieran que echar un paso atrás. ¿Fue algo solo de Baku? Bueno, seguramente, pero que lo podíamos haber visto repetido en otros circuitos. Por tanto, ahí va. Esto es lo que pasaba con el DRS. Menos resistencia al avance, mejor efecto cuando el DRS estaba cerrado, no abierto, y una ventaja pequeñita, pero quizás suficiente para final de recta tener ese metro, metro y medio, dos metros, tres metros, para poder defender la posición y seguir ledrando la carrera, incluso sin el DRS abierto. Ya está.